Como invitados especiales de Uruguay y México, la banda departamental del Valle del Cauca y el ensamble de saxofones del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes participarán en la conmemoración de la Independencia de Colombia este 20 de julio. Estamos muy contentos con nuestra institución universitaria Bellas Artes, tiene dos visiones, dos representaciones de la gobernación de nuestro departamento, presentaciones artísticas en México como invitados para la celebración del 20 de julio y también estaremos en Uruguay con la banda departamental sinfónica de Bellas Artes. La banda departamental estará representada por un ensamble de 11 instrumentistas que cautivarán a los uruguayos con obras folclóricas representativas de la tradición musical nacional en su diversidad y riqueza. La banda departamental del Valle estará haciendo presencia en Montevideo, Uruguay y es que justamente la banda como patrimonio de todos los vallecaucanos y del país está llamada a defender, a difundir y enriquecer nuestro repertorio y representarlo en el mundo entero. En Ciudad de México, el ensamble de saxofones del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes presentará el Vuelo de las Mariposas Amarillas, un recorrido musical por Colombia en homenaje a Gabriel García Márquez. Esta presentación se realizará mañana en el marco del programa cultural del Valle Invencible México y está dirigido por el decano y docente de saxofón Javier Andrés Ocampo y el maestro Ricardo Sedeño.